Se ha vuelto a reabrir el debate sobre la construcción del corredor de cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo. Lo ha reivindicado hoy comisiones obreras en la estación Campo Grande de la capital con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Han informado a los pasajeros sobre los costes de esta infraestructura que ascendería a 13 millones de euros y también del servicio que prestaría a 2 millones de personas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy también ha habido pleno en la Diputación de Valladolid y ha habido consenso para que se cuiden los pinares de la provincia. Han hablado de las consecuencias nocivas que tiene la procesionaria en estos árboles, aunque el Partido Popular dice que este año no hay plaga, aunque también inciden en la prevención. Instala al Servicio Territorial de Medio Ambiente a la realización de actuaciones que correspondan en los montes de la provincia de Valladolid y en especial los de la tierra de pinares destinadas a la eliminación o control de la plaga de la procesionaria del pino, a que todos los trabajos de mantenimiento cuenten con planificación previa que determine la densidad y distancia de los pies. En Tudela de Duero están haciendo obras para evitar el colapso de tráfico que a veces tiene el municipio. Hay tres coches de media por cada vivienda y eso genera problemas. El alcalde y los máximos líderes del PSOE en Valladolid y en Castilla y León han visitado las obras de los aparcamientos disuasorios que se quieren construir para evitar que el centro del pueblo esté masificado de coches. Están viendo Rostros, una muestra que combina las inquietudes técnicas y discursos de varios artistas relacionados con el municipio de Simancas. Fotografías, vídeos, lienzos y esculturas que tratan de dinamizar la cultura en el municipio.